Tienes ahí las copetas a tope Saca, saca las copetas, espérate Si que sube Vale, le meto, le meto DIOS No me ha tipo ni a castearlo Le meto Le meto ahora Le meto ahora No lo tengo, no lo tengo ¿Por qué? Vale, vale, vale Vale, escucha Cuando lo vuelvas a tirar ¿No tienes? Si, lo tengo Tírala 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 ya está, todo es a ti te pillo ese Slug de quien es tío sin munición la escopeta cita Slug vale, ríeme no, no 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 vale tengo que cambiarme la arma BOOM no ahí está Dios no, te voy de guay tío y todavía no vamos por el boss todo para cuatro heridio y una escopeta de estas pues muy bien